Música Debajo de tus pestañas brillan dos grandes luceros que por bellos y hechiceros están robando la calma por ellos que amor provocan no solo mi vida tierra ni hermosa quien pudiera besarnos con ansia loca Música Debajo de tus pestañas brillan dos grandes luceros que por bellos y hechiceros me están robando la calma por ellos que amor provocan no solo mi vida tierra ni hermosa quien pudiera besarnos con ansia loca Música Tu belleza que no engaña que trastorna y que embereza tiene la frescura impresa del arroyo en la montaña Música Ojos miradme Dios mío no importa que sean fatales y que como los puñales te agarren el pecho mío Música Música Tu belleza que no engaña que trastorna y que embereza Tiene la frescura impresa del arroyo en la montaña Música Ojos miradme Dios mío no importa que sean fatales y que como los puñales te agarren el pecho mío Música